Hola, mi nombre es La Gorda. Hoy quiero hablarte de las conquistas sociales, de nuestros derechos, de los derechos que tenemos como entes sociales. Nunca han sido fáciles, siempre ha sido una constante lucha. Si fue el voto de la mujer, costó mucho trabajo, pero se logró. Si fueron los patrimonios internacionales, también fue una pelea dura, pero se logró. Si la ley no protege a un grupo determinado de individuos, eso hace que la misma sociedad los pueda tratar como gente de segunda y no es válido. El concepto de familia ha evolucionado. No hay que olvidar que el concepto jurídico de esta no está regido por el concepto religioso. Negar los derechos de un grupo es negar el derecho a la felicidad. Al final de cuentas, ¿qué es lo que define una familia? La familia la define un compromiso entre dos adultos, el deseo de estar juntos, con ganas de amarse, y creo, es el amor. Otorgarnos nuestros derechos con tu voto no es una cuestión de complacencia, es una cuestión de vivir en una sociedad más justa. Además, no permitas que tus creencias atropellen mis derechos. Como ya lo dijo un presidente, el respeto al derecho ajeno es la paz. Cuento con tu voto. En noviembre, vota sí por referéndum 74. Bueno. Pero no, no, no. Gracias por ver el video.